Algo hemos aprendido de Horacio y Diego que juntos cambiaron la ciudad de Buenos Aires y para nosotros es un ejemplo lo que hicieron ellos allá y mucho del trabajo que nosotros tenemos acá es en base a la experiencia de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el tema de seguridad, todos somos de acá y hemos visto como pasamos de 160 policías y 13 patrulleros a más de 800 policías y más de 55 patrulleros que recorren y pasan por adelante de todas las casas de los vecinos, una, dos, hasta tres veces por día y por supuesto que se puede seguir mejorando todo el tema de seguridad por la parte policial con más formación, con más presencia, con más cámaras de seguridad. Ahora bien, me parece que también tenemos que empezar a trabajar en un cambio profundo porque el sistema hoy en la provincia de Buenos Aires hace que los delincuentes vivan tranquilos de que entran por una puerta y salen por la otra y los trabajadores, los que estudian, los que son jubilados vivan con miedo. Tenemos que hacer exactamente lo contrario, que los trabajadores, los que estudian y los jubilados vivan tranquilos y los delincuentes vivan con miedo en la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.